Tu amor, tu amor, tu amor, tu gloria celebramos y humildes invocamos, tu celestial poder tu entrega de la iglesia, no quiera el cienciado aterrada y humildes invocamos, tu gloria celebramos un aplauso fuerte a nuestro santo dono de nuestros hogares, de nuestras familias y humildes invocamos, tu gloria celebramos así, pa' que sufran ahí va todos a cantar, eh cuando tu te hayas ido me volverán las sombras cuando tu te hayas ido con mi dolor a solas evocar este inicio de las atules todas cuando tu te hayas ido me volverán las sombras ahí va y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba donde una tibia tarde te acariciaba toda en la penumbra y en la penumbra